En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del setenta y tres, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Con dos cosas vas a estudiar, la misma cosa que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, dejó de casa, se le olvidó aquel temor. Cambió la forma de caminar, usaba falda la isla vía de un carterón. Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, qué tal papá, cómo se va. No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblado, jamás tu trozo en derecha. Se dejó llevar, por lo que dice la gente, tu padre jamás se amó, lo abandonó para siempre. No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblado, jamás tu trozo en derecha. No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblado, jamás tu trozo en derecha. No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblado, jamás tu trozo en derecha. No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblado, jamás tu trozo en derecha. No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblado, jamás tu trozo en derecha. A la naturaleza, árbol que nace doblado, jamás tu tronco en pereza, sonora, tropicana.